Vuelvo a resaltar la importancia que también tiene la incorporación de la ley de todo el régimen de género que además está estableciendo mecanismos de generación de igualdad de condición para la participación política de las mujeres, el tema de paridad y el tema tan agobiante para la situación que viven las mujeres frente a la violencia y al acoso político, estableciendo incluso un régimen de sanciones. El otro elemento vinculado a la participación de las organizaciones políticas da referencia con claridad también en el debate democrático el reconocimiento de la forma organizativa de los pueblos indígenas originarios campesinos, dando cuenta del alcance de la ley en el marco de esta convicción del órgano electoral en términos de democratización, pero también de institucionalización, reglas de juego claras. Se ha reiterado en repetidas oportunidades que el referéndum está vigente, sus resultados están vigentes y el resultado también es vinculante. Volvemos a reiterar el criterio ya expresado, ¿no? Hemos expresado con absoluta claridad, lo hacemos desde el mes de diciembre del pasado año como sala plena, ratificando el carácter vinculante de cumplimiento obligatorio a la vigencia del referéndum. Así lo establecen las leyes en nuestro país y nosotros actuamos en el marco legal. Ustedes también saben y la población sabe que las disposiciones del Tribunal Constitucional tienen también un carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, por lo cual la situación de análisis y de preocupación que está viviendo el país tiene que ver justamente con estos dos elementos, con las características que se sostienen legalmente.